Así nos tienen que acompañar con palmas Mi pasado llena de vida estos sueños peregrinos No voy a sufrir otra derrota Ven, apóyate en mí, conquistemos el cielo Nunca una razón que dio mi corazón Tal vez esta tristeza fue más fuerte de mi amor Mi amor Solo un fuego No vería tanta dolor A pesar del sufrimiento Mi vida severa estos sueños peregrinos No voy a sufrir otra derrota Ven, apóyate en mí, paseo su corazón No voy a sufrir otra derrota No voy a sufrir otra derrota No voy a sufrir otra derrota mi vida se aferra a estos sueños venenos a tus padres a tus padres a tus padres a tus padres a tus padres